Música Por ti no entorno, por ti no entorno, si no me llego a la iglesia. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego, por ti no te llego. Por ti no entorno, por ti no te llego, por ti no te llego. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego, por ti no te llego. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego. Todas las vidas, hoy no te llego, por ti no te llego. ¡Viva la ventana! ¡Tenemos tirados! ¡Patria es guerra! ¡Viva España, Sergio! ¡Viva la reacción! ¡Vamos a acabar con nosotros del chorizo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y la democracia, muestras que para los débiles de la lluvia. Y con los maricones, a ver si acaba, rojo, madera. España, España, bandera, bandera, malditos los, son sus hijos de guerra. España, España, bandera, bandera, malditos los, son sus hijos de guerra. España, España, bandera, malditos los, son sus hijos de guerra. España, España, bandera, malditos los, son sus hijos de guerra. España, comunes de guerra. España, España. España, compañer de ab Dimitri. España, compañero, madera, bandera, malditos los, son sus hijos de guerra. España, compañero, victims de guerra. España, España. Un animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva España! ¡Bárbaro! ¡Y ahora estoy de larga! ¡Buenos mordones! ¡Buenos mordones! ¡Buenos mordones!